¡Hola! Soy Julia de Terceroa y hoy voy a realizar una videoreceta de una cena saludable. Primero calentamos la tortita de maíz 30 segundos. Una vez calentada la tortita de trigo procedemos a echarle todos los ingredientes. El primer ingrediente es el hummus que está hecho de una crema de garbanzo y un poco de limón. Una vez que hemos untado el hummus dejando un borde procedemos a echarle el maíz, el atún y los canónimos. Por último echamos los canónimos en la tortita. Una vez echados todos los ingredientes cerramos la tortita. Y ya estaría listo nuestra cena saludable. Chau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!